Cinco años después que sentí a ver una ponada nerviosa de que no hay nada cambiado Puedo volver a soñar como un adolescente con sólo mirarte con sólo juguete con sólo escucharte Puedo volver a soñar como un adolescente con sólo besarte En el mismo lugar se han revertido esperando oír mi amor de llamarme hoy me hará el dolor Nada ya sirve ponerle a acercarme con sólo mirarte con sólo tocarte con sólo escucharte con sólo estarte con sólo escucharte con sólo escucharte con sólo besarte con sólo escucharte con sólo escucharte con sólo escucharte con sólarte Consuelo mirarte, consuelo tocarte, consuelo escucharte, consuelo besarte Consuelo mirarte, consuelo escucharte Consuelo mirarte, consuelo escucharte